Mi papá era que me comentó que había acercado a una escuela, o sea, igual. Empecé a escuchar por mis primos, tenía dos primos ya que venían. Yo estaba buscando un lugar para estudiar guitarra y una amiga me comentó del cántaro, que justo iban a comenzar la edición. Fui la primera generación del curso de guitarra. La sede, cultura y nadores unidos al plato. Sonidos de cuerdas que suenan desde Areguá. Son voces que cantan justicia, saneros y gloria. Sonidos de cuerdas, las voces de América, India, de mi Paraguay. Esperanzas que brotan justicias en donde no hay. El arte popular significa, verdad, una cosa que se le conoce, verdad. El popular, que si en el sentido que yo entiendo, que se le conoce, verdad. El arte popular es la identidad de una ciudad y ellos influyen mucho en eso, a los niños de Areguá. Que el cántaro te enseñe a ver lo que vos tenés, para darle a la comunidad y para vos mismo también. Justamente ese día habían llenado de lo que era la arena roja, eran los adobes. Porque estaban los compost, que nosotros ya lo estamos haciendo, juntando las hojas secas. Y después Gustavo que nos trae la arena roja y que le empiece a tirar agua que teníamos que pisar. Y empezamos a armar las paredes. Esta parte nosotros hicimos todito, esta también. Las guitarras del cántaro suenan desde Areguá. Las cosas que nacen del alma no tienen fronteras. Ni creedidades ni razas tiene humanidad. El cántaro enseña a sembrar algo de sentimiento. Consechando cultura y llevando sus frutos a más. A todo aquel que de arte se quiera saciar. Yo creo que la enseñanza más importante que me fue el cántaro fue que cuando se quiere realmente se cuenta. Para mí es un lugar donde puedas aprender muchas cosas. Para poder enseñar lo que aprendiste. Para mí es más cultura. ¿Qué es para ti una escuela de arte popular? Gran pregunta. Sería... Sería esto. No, no tengo otra palabra. Sería esto porque encontrabas arte por cada esquina que mires. Las paredes... Las guitarras del cántaro suenan desde Areguá. Resuenan sonidos de amor y libertad. ¡Libertad! Las chitas de amor y libertad... Los niños se percaen el que les calles quién no sean. ¿Qué es para mí?